hola muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo de mini world en esta ocasión nos encontramos en un nuevo mapa de parkour el cual honestamente no tengo ni la menor idea de cómo se llama ya que está escrito en un idioma que no entiendo ciertamente al final del título tiene una frase en inglés que vendría siendo la de go 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 pero justamente lo que viene antes de eso pues la verdad es que no tengo ni la menor idea de qué es lo que dice pero bueno por cierto chicos que opinen del skin que traigo ahora mismo he intentado hacer una skin personalizada pero la verdad es que todavía está en fase de creación como pueden ver pues de momento solamente le he hecho lo que viene siendo pues el rostro y le puse una ropa bastante pero bastante sencilla así que todavía le falta pues bastantes detalles para terminarla pero la verdad es que de momento me va gustando cómo va quedando la verdad es que me parece bastante pero bastante genial obviamente pues la iré completando poco a poco y la verdad es que pues me gustaría poder terminarla porque ciertamente se me está complicando un poquito más de lo que imaginaba pero bueno chicos pues de momento vamos a quitarnos esta camarita que por cierto ya saben que dejaré en la descripción del vídeo la uide del creador junto con el nombre del mapa para que lo puedan buscar y descargar de una forma un poquitín más fácil ciertamente poner el nombre pues va a ser un poco complicado porque pues no sé qué idioma sea ni cómo escribirlo pero aún así lo voy a intentar y mira qué dato tan curioso al parecer en este mapa lo que viene siendo el parkour se va liberando conforme vamos avanzando la verdad es que me parece un detalle bastante pero bastante bonito ahora pues vamos a ver qué niveles van a ser los que nos van a tocar porque pues ahora mismo no podemos verlos antes de que lleguemos ya que directamente pues una vez que pasamos digamos un nivel y llegamos a la plataforma siguiente pues justamente en ese momento es cuando podremos ver cuál es el siguiente nivel y de momento la verdad es que se ven interesantes oye la verdad es que está bastante curioso esto de que se vaya generando poco a poco además de que al parecer cada que llegamos pues a una plataforma nueva pues al parecer también nos van por así decirlo poniendo un checkpoint automático ahí me frené un poquito porque como vio un hueco tenía el presentimiento de que me iba a terminar cayendo y obviamente lo ideal sería que eso no pase a ver de momento podemos continuar y bueno la verdad es que este nivel está bastante sencillito porque simplemente es cuestión de ir caminando no tenemos saltos ni nada lo cual está bastante genial que por cierto yo tenía en mente que me iban a poner algún bloque de estos que podemos traspasar para tirarme pero por suerte veo que no ha sido el caso y bueno de este lado nos han dejado a una pequeña muñequita pues al parecer vestido de fresita bueno no de fresita sino con ropa con fresitas por así decirlo no porque obviamente no tiene en plan una botarga de fresa pero bueno a ver supongo que será una tienda bueno al parecer no es una tienda pero me gustaría saber exactamente qué dice así que pues vamos a darle las gracias que pero que adorable me hubiera gustado verlos y sin este cuadro de diálogo pero fue muy tierno la verdad pero bueno vamos a darle las gracias y por alguna razón ahora me lo pone en español aunque me censuran una palabra a ver si se está riendo aquí podría decir es broma te doy un pastel de arroz le deseo un feliz año nuevo chino ok pues realmente creo que ya pasó de eso pero bueno muchas gracias y que seas feliz y próspero y bueno aquí me dan una opción en un idioma que no entiendo pero bueno oye si me han dado aquí un pastelito de arroz eh si no mal recuerdo creo que este pastelito de arroz sirve para encogerte no creo que es para hacerte chiquito no más si no mal recuerdo la verdad aunque no estoy del todo seguro y si es para eso yo me pregunto para que me haría pequeño en este lugar la verdad es que está curioso bueno aquí tengo que encontrar el momento perfecto para cruzar aunque estoy viendo que no abarca todos los bloques las orillas quedan libres así que en teoría si yo hago esto luego paso para acá luego para acá luego otra vez para aquí perfecto efectivamente si iba yo en plan zig zag parece que lo podíamos pasar sin ningún problema pero a simple vista si se veía complicado y bueno de una cosa complicada a otra porque ahora nos ponen estos niveles en los que generalmente nos bugeamos por suerte parece ser que en esta ocasión no hemos tenido problema pero en otras ocasiones la verdad es que pues si ha resultado en plan pues algo problemático eso de que te quedes atrapado en los bloques que se mueven oye esto es un poco extraño porque generalmente cuando ponen este tipo de niveles con las trampillas lo que hacen las trampillas es liberarlas y en esta ocasión como que las quitan de hecho si no te dirás cuenta y caminaras en plan normal pues te seguirías a un bloque vacío y terminarías muriendo pero bueno aquí nos dejan a otra muñequita en esta ocasión se llama kiki y al parecer pues supongo que también nos dará un diálogo no sé por qué se puso a volar pero bueno a ver bueno no entiendo por qué censuran las palabras pero bueno vamos a intentar descifrar un poco al parecer dice los datos muestran que tendrás mucha suerte en este nuevo año supongo teniendo en cuenta que el anterior pues personaje nos digamos nos puso lo que viene siendo un feliz año nuevo chino supongo que es lo que dice vamos a preguntarle en serio bueno pues para qué le pregunté me al parecer agarró una postura en plan de pues si me cuestiona este cambio el idioma no está bastante curioso pero bueno a ver de momento vamos a continuar hoy fue curioso no porque es como que pues nos dice vas a tener suerte y tú le dices en serio y te dice a con que no me crees pues ahora te hablo en otro idioma fue bastante curioso pero bueno a ver otra vez tenemos este tipo de obstáculos pero en esta ocasión es diferente pero de igual forma supongo que cuando pase este podré pasar sin problema ok perfecto de hecho creo que apenas si llegué si me hubiera tardado un poquito más en saltar creo que ese pequeño pilar me hubiera atrapado la verdad es que parece que lo he cruzado en plan chiripa pero por suerte lo hemos logrado ok perfecto de momento vamos bastante bien por cierto me sorprende que no me he caído aunque bueno creo que no debí haber dicho eso porque ahora veo que este nivel se ve un poco más complicado y posiblemente aquí si termine muriendo a ver parece ser que tenemos algunos láseres además de estos pequeños saltos ok perfecto hemos pasado sin problema y ahora tenemos a laura veamos que nos dice we les deseo un feliz año nuevo chino ok pues bastante bien gracias eres muy bella bueno pues la verdad es que si está bastante bonita y no le quiero decir solamente un adiós así que le damos directamente y bueno oye a ver ahora que intentos decirme no entiendo exactamente por qué me censuran las palabras pero bueno a ver qué diría aquí chicos tengo esa duda porque prácticamente me han censurado la palabra entera y me han dejado una o o sea sería oye o tan no sería bonito o si bonito no me sobra una letra a déjenme los comentarios qué palabra opinan ustedes que sea chicos porque ahora mismo la verdad es que pues a mí no se me ocurre ninguna palabra pero bueno le damos aquí y nos dice vamos perfecto y en esta ocasión me han dado pues otro panecito bastante bien y ahora tenemos una plataforma giratoria la cual si podría llegar a buguearme y lo hizo parece ser que entre más grande es la plataforma de una forma más fácil me terminó bugueando ciertamente habrán visto un pequeño corte pero me caí unas 10 veces aquí la verdad siempre me terminaba atrapando y terminaba yo en el suelo por eso y bueno de este lado tenemos pues otros niveles interesantes ok vamos para enfrente y saltamos al último perfecto ok pensé que iba a terminar cayendo pero por suerte parece que no ha sido el caso bastante bien porque ese tipo de obstáculos en ocasiones son más complicados de lo que parecen por suerte parece que en esta ocasión lo estamos logrando sin tanto problemita y ahora la pregunta es puedo subir arriba perfecto así que se puede aunque no me esperaba quedarme atorado cuando saltara a la siguiente plataforma la verdad es que eso sí me tomó por sorpresa pero por suerte parece que ahora mismo ya podemos cruzar sin tanto problemita y ahora tenemos a otra pequeña señorita que bueno se ve bastante bonita la verdad vamos a ver en esta ocasión que nos dice feliz año nuevo finalmente estás aquí increíble ok gracias de nuevo un idioma que no entiendo le damos simplemente bien y al parecer aquí nos ok hable con la vaca porque ok no entiendo por qué exactamente eso pero bueno finalizar automáticamente después de aceptar la tarea la recompensa es experiencia y esto a ver no sé yo eso quiere decir que si le acepto la tarea termino el mapa pero si no la acepto puedo continuar es un poco extraño para mí la verdad pero supongo que está bastante bien y se hizo cubo eh oye qué interesante mira no estoy seguro de qué suceda pero vamos a aceptarle la tarea a ver según esto dice que si la acepto ok pues no pues no entiendo exactamente a qué se refería me dio pues unas antorchas yo pensé que se refería a que si aceptaba su tarea iba a terminar el mapa pero veo que no ha sido el caso aún así parece que ya estábamos muy cerca de la final porque como pueden ver pues se encuentra directamente aquí enfrente pero la verdad es que ha estado bastante curioso pero bueno chicos pues ahora sí hemos terminado este mapa que la verdad debo decir que me ha gustado bastante oye la verdad es que me gusta bastante como está quedando esta esquina obviamente le falta bastante para ser terminada pero de momento me gusta y la verdad es que el mapa también me ha gustado bastante me gustó mucho esta temática de que conforme vayas avanzando el nivel se vaya liberando la verdad es que me parece una idea bastante buena y además le agrega a cierta dificultad hasta cierto punto porque no puedes saber qué nivel es el que sigue hasta que ya lo tienes enfrente entonces es como que no te puedes ir preparando digamos desde antes la verdad es que me ha gustado bastante y bueno pues ahí hemos tenido unas cuantas señoritas acompañándonos que pues nos daban algunas frasecitas que por desgracia no entiendo el por qué algunas palabras se censuran pero aún así hemos intentado pues leer lo que estaba en español porque el otro ni de loco puede entenderlo pero bueno chicos pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós